El modificador Smooth yo creo que no tiene mucha explicación, es básicamente una de las herramientas que tenemos ahora ya a día en el Skull, que sería la de Smooth, la de suavizar, pues tenemos un modificador que lo que hace es lo mismo, suavizar, así que pues vamos para allá. Muy bien, este modificador básicamente es pues eso, yo me he pasado, he estado haciendo mis cosas, he estado trabajando un montón la geometría, pero he llegado a algunos puntos en los que se me ha ido un poco la olla y tampoco me apetece ponerme a ordenar toda la geometría que se me ha quedado un poco de lado, que se me ha quedado un poco como fuera del sitio, tampoco está horrible, pero pues no me mola como tiene el resultado final, así que añadiría mi modificador Smooth para suavizar todas esas zonas, me va a suavizar directamente lo que es todo el personaje, pero si yo quisiera concretamente una zona, pues la podría seleccionar, hacer un nuevo grupo de vértices y esto es zona a corregir, la vamos a llamar corregir, asignamos y podríamos asignar directamente dentro de nuestro modificador que solo afecte esa zona de corregir y podríamos invertirlo también, hacer cualquier cosa, pero eso, aquí tenemos un montón de efectos y un montón de métodos para suavizar, habéis visto, ahí podría haber sido una manera de corregir mi personaje sin tener que entrar en el modo edición y volver a configurarlo, pero básicamente voy a quitar el grupo de vértices porque este Smooth es mucho más simple que esto, habéis visto, que ahora ya me he pasado, pero voy a ponerle factor 0, que es el predeterminado, que es como si no estuviese activado, por eso además se me pone en rojo y vamos a ver que tenemos aquí diferentes cosas, tenemos que tenemos diferentes ejes en los que podemos trabajar, ya hemos visto el grupo de vértices, luego tenemos el factor cuánto queremos que suavice, habéis visto, yo puedo decirle que suavice hasta un nivel 2 y esto está bastante, bastante suave, la verdad, lo único, pues eso, que está tan suave que nos empieza a comer, es un poco como todas las herramientas, yo podría decirle que este es el nivel de suavizado y con este factor hazme varias repeticiones de suavizado, que es lo que viene aquí, ahora mismo tenemos una repetición, podríamos decirle 2, 3, 4, 5, que sigue haciendo repeticiones, ya habéis visto como hay un punto en el que nos hemos cargado nuestro personaje, pero es básicamente como si nos fuésemos al Sculpt y empezásemos con nuestra herramienta Smooth a, pues lo mismo, a suavizar y seguir suavizando y suavizando, pues esto simplemente es procedural, lo tenemos aquí en un modificador que podríamos activar o desactivar, y luego además podríamos elegir, oye, no me lo hagas en Z, no me lo hagas en Y, no me lo hagas en X, pero en este caso cualquiera de estos bichos son todos horribles, la verdad es que dan bastante miedo, así que pues ahí os dejo el modificador Smooth, habéis visto que no tiene nada de complicado, simplemente lo aplicamos y suavizamos, pero eso también, ya existen muchos otros métodos, nosotros podríamos seleccionar esto, y hay un add-on que está instalado dentro de Blender, que es el Loop Tools, también, pues podríamos hacer aquí Relax y empezar a hacer más iteraciones que tenemos aquí para suavizar más cosas, así que pues eso también, hay un montón de herramientas, otra que tenemos por aquí directamente desde el modo edición, tenemos el Smooth, así que pues lo mismo, según la selección que tengamos, podemos suavizar o no suavizar esas zonas, pero eso, hay un montón de maneras ya para no utilizar este método, pero aún así que sigamos sabiendo que es un modificador, que sigue existiendo y que siempre está ahí disponible, solo que pues ya no tiene mucho uso, pero ahí está, simple como eso, así que os lo dejo, espero que os haya servido, espero que les haya gustado a todos, a los Patreons también, obviamente, y lo dicho, nos vemos en la próxima, así que muchísimas gracias y chao, chao. ¡Gracias!